Muy buenos días con todos. En primer lugar, agradezco a los amigos de la Delegación de la Unión Europea y de PromPerú para esta oportunidad y gracias también a cada uno de vosotros por vuestra asistencia. Mi nombre es Andrea Pavia, soy gerente comercial de la Cámara de Comercio Italiana y en esta oportunidad vamos a profundizar el tema de las oportunidades comerciales para empresas peruanas en Italia. Bien, después de una breve introducción de carácter general sobre Italia, hemos dividido la presentación principalmente en dos partes. Una parte, digamos, más interesante para aquellas empresas que desean importar, comprar productos desde Italia para venderlos en el mercado peruano y otra parte para aquellas empresas que desean exportar sus productos hacia el mercado italiano con un enfoque particular en el tema de las ferias. Gracias. Italia tiene una superficie de alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados, es decir, una cuarta parte de Perú con una población de poco más de 60 millones de habitantes, que es casi el doble de la población peruana. Nos colocamos en el octavo puesto de la clasífica mundial de los países con Producto Bruto Interior más alto y en el puesto 33 la clasífica de los países con Producto Interior Bruto per cápita más alto comparado con el nivel de vida, con el costo de la vida. Por lo tanto, eso hace de Italia un mercado bastante atractivo de consumidores que pueden acceder a ciertos tipos de bienes. Como siempre se dice, en Italia hay muchas Italias. Italia está compuesta por 20 regiones y cada una de las regiones está compuesta por diferentes provincias y diferentes ciudades y cada una tiene sus particularidades, sus peculiaridades y sus producciones típicas. Por lo general, las regiones del norte, en particular las regiones del noreste, presentan un nivel de desarrollo económico-industrial más alto comparado con el centro y con el sur. Y eso se refleja también en el nivel de exportaciones de estas regiones. Como podemos ver, bueno, se ve muy pequeñito, pero la primera, arriba, es la región Lombardía, por exportación, que es la región de la ciudad de Milán, que sola genera el 36%, alrededor del 36% del total de las exportaciones italianas. Siguen otras regiones del norte y algunas regiones del centro y, en las últimas posiciones, regiones del sur, que, sin embargo, en los últimos años están aumentando sus niveles de exportación, sobre todo gracias al acceso a certificaciones, sobre todo para productos gastronómicos. Antes, bueno, para lo que concierne las oportunidades para empresas peruanas que desean importar productos de Italia, los principales sectores son los siguientes y los vamos a analizar. El sector de las maquinarias seguramente es uno de los más interesantes y, en Italia, representa alrededor del 20% del total de las exportaciones italianas. Considerando el intercambio comercial entre Perú e Italia, este importe sube, ya que las importaciones peruanas desde Italia de maquinarias representan el 75% del total, aproximadamente. Me refiero, sobre todo, a maquinarias, por ejemplo, para el proceso de alimentos, maquinarias para el embalaje, maquinarias para el envasado, máquinas agrícolas, etc. Y en eso se refleja también esta complementariedad que hay entre la economía italiana y la economía peruana, ya que Perú necesita tecnología para ser cada año más país productor y exportador de productos de valor agregado. Por lo tanto, Italia es capaz de proporcionar este tipo de tecnología. Y Italia, a su vez, necesita, ya que carecemos de materias primas, necesitamos materias primas de calidad para que podamos procesarlas en nuestras industrias. Otro sector muy interesante de la producción italiana es seguramente el sector automotriz, que genera en Italia un giro de ventas de alrededor de 120 billones anuales, entre producción de vehículos, coches, motos, camiones y también, obviamente, todo lo que es repuestos. El sector agroindustrial también es muy interesante, el sector de producción de productos gastronómicos. En 2017 se exportaron más de 41.000 millones de euros de productos, sobre todo vinos, aceites, pastas y otros productos gastronómicos. En particular es muy interesante el caso del vino, ya que en 2018 Italia volvió a ser el principal productor y el principal exportador de vinos a nivel mundial. Destaca, entre las diferentes regiones, la región Véneto, que sola produce el 20% del total del vino italiano producido. También destaca el sector textil. Italia es uno de los principales países productores de prendas, de material textil, de calzado también, sobre todo con los distritos industriales de Treviso, en la región Véneto, para el calzado de deporte, y el calzado de cuero, en la región Toscana, Marque y, en parte, en Nápoles. También es muy interesante el tema de los accesorios, accesorios de moda, por ejemplo. No todos saben, por ejemplo, que en Italia, en la región Véneto, en particular en la ciudad de Belluno, se concentra casi el 80% de la producción a nivel mundial de monturas para gafas y gafas de sol, con las dos marcas Saffilo y Luxottica, que son dos gigantes a nivel mundial y tienen casi todas las franquicias del sector. Aquí podemos ver un gráfico que resume un poco lo que hemos dicho acerca de las importaciones peruanas desde Italia. Podemos ver cómo destaca el sector metalmecánico, con casi 500 millones de dólares importados en el año 2018, y a seguir el sector químico, sidrometalúrgico, agropecuario y varios, entre los cuales también encontramos el sector textil. Aquí podemos ver cómo ha ido subiendo, 2014-2015, y el último año, entre 2017 y 2018, han bajado un poco las importaciones desde Italia. Los canales principales para comprar, para traer productos de Italia, son seguramente las ferias. Las ferias europeas en general, y también italianas, están diseñadas para generar negocio. Muchas veces, en muchos casos, las empresas que participan como compradoras a ferias internacionales italianas, tienen acceso a una plataforma, a través de la que pueden ver los expositores y pueden tomar citas. Por lo tanto, las ferias están 100% estructuradas para ser B2B, para llegar directamente a hacer negocio. Y muchas veces, las principales ferias italianas tienen un programa Bayer, a través de que el comprador extranjero tiene facilidad para visitar la feria, para conocer la feria, para averiguar tendencias y también para hacer negocio con empresas expositoras. Las empresas italianas, en general, sobre todo después de la crisis de 2008, se han vuelto mucho más proactivas en el tema de comercio internacional. Mientras, por ejemplo, antes, era mucho más fácil, digamos, con las ventas internas, tener un buen giro de ventas, con el tema de la crisis y la reducción de los consumos internos. Todas las empresas que han sobrevido, digamos, han tenido que proyectarse más hacia los mercados extranjeros. Por lo tanto, es bastante fácil encontrar empresas italianas con sus diferentes productos en páginas web, si casi todas disponen de personal que habla diferentes idiomas. Por lo tanto, el acceso a la comunicación directa con una empresa italiana es bastante fácil y directo. Antes de pasar a profundizar el tema de las exportaciones peruanas hacia Italia, vamos a hablar un poquito del consumidor italiano. El consumidor italiano, como consumidor europeo en general, es un consumidor que, digamos, tiene un buen poder de compra y está interesado sobre todo en gastar en productos de calidad. En particular, el consumidor italiano está muy interesado en todo lo que está a contacto con el cuerpo. Entonces, en la comida y la ropa, básicamente. Y está dispuesto a gastar más para acceder a productos de buena calidad. Esta tendencia hacia, por ejemplo, el consumo de alimentos saludables, de productos gastronómicos saludables y posiblemente no procesados, no tan procesados a nivel industrial, empezó a partir de los 90, cuando la gente ya empezó a ser más conscientes de los daños que conlleva una producción industrial masiva. Por lo tanto, ya desde la segunda mitad de los 90 empezó a desarrollarse más interés hacia los productos naturales, no procesados, volver a descubrir también productos exóticos como el grano camut o otros productos. También la quinoa entra en eso. y también con un enfoque hacia la sostenibilidad ambiental. Hemos visto, por ejemplo, como en Europa ha cambiado mucho el tema, en 2015, el tema de la producción de alimentos con el tema del aceite de palma. Muchos consumidores dejaron de consumir alimentos que contenían aceite de palma justamente, además, por el tema de la salud, también por un tema de responsabilidad ambiental, ya que este cultivo parece problemas a nivel de aprovechamiento del suelo. El consumidor italiano en particular está muy interesado en incluir en su canasta de productos que consume productos nuevos, productos exóticos. Es un consumidor que está interesado en experimentar. Según la investigación, parece que el 47% de los italianos declara justamente eso, que busca productos nuevos en su food experience. Este es un gráfico que nos da una idea aproximada del consumo de la compra biológica en Italia, en la grande distribución organizada. Como podemos ver, ha bajado un poquito en los últimos dos años, pero sigue teniendo niveles bastante considerables. Los sectores son un poco lo que decían también los colegas de las cámaras alemanas y bélgicas, son sobre todo materias primas, materias primas como por ejemplo minerales metálicos, metales, pero también por ejemplo productos agrícolas y en particular destaca el tema de los superalimentos, que en los últimos años han conocido un desarrollo bastante considerable. En particular el caso de la quinoa, que desde el 2013 hasta el 2016 tuvo un crecimiento en consumo de 198%, es decir, creció más que todos los demás granos considerados juntos. El tema de la exportación también de prendas de alpaca y de vicuña también es muy fuerte. El año pasado Perú exportó una cantidad muy grande, fue el mejor año para la exportación de textil de alpaca hacia Italia. Sobre todo en el tema de vicuña tenemos una empresa, la empresa la europeana que es italiana, que sola importa más del 50% del total de la producción peruana de vicuña. También destaca el sector de artesanía y joyería, ya que hay un público que es cada vez más interesado en productos étnicos, busca cada vez más productos particulares pertenecientes a culturas lejanas. En Italia eso es algo que se aprecia bastante. Aquí podemos ver un gráfico que resume lo que estamos diciendo, podemos ver cómo destaca el sector minero entre las exportaciones peruanas hacia Italia con más de 400 millones de dólares exportados en 2018 y sigue el sector pesquero, agropecuario, agrícola, que el año pasado tuvo un crecimiento increíble, fue el mejor año de la exportación peruana y sigue en otros sectores. Aquí podemos ver cómo en los últimos años ha bajado en valor monetario digamos pero no tanto debido a un escaso interés por parte de Italia hacia el producto peruano sino porque bajó el precio de los metales sobre todo y eso afectó un poco el nivel de exportaciones peruanas hacia Italia. Pero podemos ver que en los últimos años igual está recuperando y en particular en 2018 por primera vez desde 2014 la balanza comercial vuelve a estar un poco más en favor de Perú. El principal canal para exportar hacia Italia una vez más es la participación en ferias. Las ferias como decía antes están diseñadas para hacer negocio por lo tanto la participación como expositor en una feria europea o una feria italiana da la posibilidad de tener una gran visibilidad. Además de eso muchas veces las principales ferias italianas dan facilidad para que empresas extranjeras tengan presencia también con una inversión bastante baja es posible tener presencia y tener acceso a una plataforma en la que uno puede ser contactado por Bayer y además siempre son experiencias útiles también para investigar tendencias para investigar un poco descubrir el mercado y digamos tocar con mano la situación del sector de rubro dentro del país y además de eso da la posibilidad no sólo de entrar en contacto con compradores potenciales compradores italianos sino también con compradores internacionales ya que hay una gran visibilidad también por parte de compradores internacionales. para lo que concede la posición internacional de las ferias italianas en Europa somos segundos después de nuestros amigos alemanes somos los principales competidores y a nivel mundial sí después de Estados Unidos y Alemania también estamos nosotros con nuestras ferias aquí podemos ver como en los últimos años el número de ferias italianas las ferias italianas en general crecieron tanto como número de ferias internacionales especializadas en sectores particulares como también en áreas número de expositores número de visitantes y número de visitantes extranjeros nosotros como cámara de comercio italiana gestionamos con exclusividad aquí en Perú algunas de las principales ferias internacionales italianas y con ellas trabajamos básicamente de dos formas por un lado gestionamos los programas Big Buyer que son los programas que decía antes de apoyo a empresas peruanas que desean visitar ferias en Italia que incluyen básicamente un reembolso del costo del pasaje la estadía en hotel el intérprete italiano español etcétera etcétera y por otro lado representamos las ferias también para ofrecer la oportunidad de empresas peruanas de participar como expositoras en ferias italianas negociando previamente una tarifa poco más conveniente para las empresas peruanas que tenemos nosotros trabajamos en particular para este año con estas ferias la feria OMI que es sobre decoración de espacios interiores y accesorios para la casa que se realiza en la ciudad de Milán dos veces al año en enero y en septiembre en este caso también trabajamos tanto con programa VIP Buyer como con programa de expositor de crear un stand perú en la feria eso por ejemplo lo realizamos en la edición de septiembre de 2017 en la que participaron cuatro empresas peruanas del sector de joyería artesanal y de prendas de alpaca que tuvieron la oportunidad gracias a la gestión de la cámara de tener un stand allí en la feria y eso trabajamos en los dos sentidos la feria SIGEP que es la feria principal en el mundo sobre el tema de heladería pastelería producción de dulces en este caso trabajamos solo un programa Bayer para invitar a empresas peruanas de importación de maquinarias e insumos para el helado para que puedan visitar la feria la feria Ecomondo que es una de las principales ferias europeas sobre el tema del medio ambiente producción de energía renovable gestión de residuos sólidos tratamiento de aguas residuales etc y a esta feria cada año mandamos un promedio de 5 5, 6 7 Bayer cada año ya que es un tema muy importante para el desarrollo de Perú desde el punto de vista del medio ambiente en Italia tenemos mucha tecnología que puede apoyar en estos temas la feria Tutto Food que se realizará en el mes de mayo justo la semana pasada terminamos la selección de Bayers peruanos van a participar 6 empresas peruanas que es una de las principales ferias italianas sobre Food and Barrage junto con Chip Bus son dos ferias bienales que se alternan la feria Bit sobre el sector de turismo que se realiza ahora en febrero Simei sobre máquinas para embotellado en este caso también seleccionamos Bayers peruanos para que puedan visitar la feria en este caso también Italia puede proporcionar tecnología muy útil para la producción creciente peruana de vinos y licores y finalmente la feria My Plant and Garden que es sobre el sector de la jardinería decoración de jardines de espacios exteriores bueno nosotros como cámara estamos a completa disposición en el caso de que una empresa esté interesada en hacer negocio con Italia tanto para comprar productos de Italia como también para vender o en el caso de que estén interesados siempre en la participación en alguna feria italiana tenemos una oficina en Barranco en Pasaje Los Pillosi para cualquier cosa en nuestra página web encuentran todas las referencias todos los contactos muchísimas gracias gracias aplausos